Que me llamen vagabundo, borracho y loco no me importa Estoy bebiendo por esa mujer No debes tener dos amores Que es muy complicado Besar en dos bocas Sus nombres te causan errores Y mucho he notado que los equivocas No, no debes Se me agotan las esperanzas con los castigos Que me estás dando No estoy mintiendo con lo que digo Veinticinco horas al día Vida a mí Ocho días a la semana Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya ¿A dónde irá sin mí? Si cada paso que dio, lo dio por mí Esos dos ojitos lindos y hechiceros, mira que parecen dos luceros ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? Para dejar que corra libre un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón Pintor Si pintas con amor ¿Por qué desprecias tu color? Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Anhelos tengo de verte, vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Y bebamos en la copa de la aurora Y esta noche pecadora Emborrachame de amor Ansiedad De tenerte en mis brazos Después de todo yo solo quedo con demasiado Corazón Caminante no hay camino Se hace camino al andar Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Busco un amor Que me quite del alma al pesar Que me llene de felicidad Un amor Tropical Me llaman compa Inchipuco Y vivo a orillas del río Cesar Se va llenando de verdad Tengo la espada que está Yo me di cuenta Que tú no sabes de riendas Sientes la silla Y no dejaste reparar Eres tan bronca Que cualquier sugar revientas Pues te me largas ahora mismo A otro corral ¿Cómo voy a olvidarte Si estás prendida en mí? Yo me voy a esta elemón de mañana Yo me voy a cortar Yo me voy a cortar leña verde Para hacer una hoguera Y en ella Y en ella echar a quemar Tu cariño Ay, después de quererte tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Solo con tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto Por ti, mi bien ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Pero de ti Me enamoré Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala Colegiala No seas tan coqueta Colegiala Ven, dime que sí Colegiala Colegiala Colegiala, linda Colegiala Colegiala No seas tan coqueta Colegiala Ven, dime que sí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!